Muy bien, muy bien, muy bien. Despacio. Despacio, calma. Acércate, toma ya. Venga, acércate la respiración. Inspiración. Vale, calma. Calma. Busca tranquila, respira bien. Suelta el aire. Vale, despacio. Vemos dos, venga. Laura. 50 segundos. Vale, despacio. Acércate la respiración, ¿vale? Venga, échale. Échale, le das dos manos. Le das dos manos. Muy bien, por suerte, queremos bajar posaciones. Es tiempo de sobra, Laura. 30 segundos todavía. Venga, ánimo. Eso es. Eso es, muy bien. Venga, nos queda un candado. 20 segundos. ¡Corre! ¡Venga! La siguiente, no pasa nada. La siguiente, la siguiente. No se aire bien. La siguiente. Vamos con la llave. Mete aire. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Apnea! No, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Que lo va a hacer. Ya lo ha hecho. Tenemos. ¿El candado ya lo tiene? Lo tiene, lo tiene. Lo tiene, está con el cinturón. Está con el cinturón, Chenoa. ¡Sí, sí, sí, sí!